Desgraciado de mí Que en el mundo no tengo a nadie Mi pobre madre Ya no me verá sufrir Por la traición Que a mi corazón le hiciera La más cobarde Que adoré con tanto amor Desgraciado de mí Que dejé oro por tu hombre Y el cariño de mi madre Por el tuyo lo cambié Ya castigó Dios eterno Mi soberbia También la ingrata Destrozo mi corazón Madre querida Por Dios no me desampares Y desde el cielo Mándame tu bendición No me permitas Que borracho Que borracho En las cantinas De día y de noche Quiero ahogar Esta pasión Vengo de tierras norteñas Por venirte a saludar Quiero conocer al Sancho Para echarle el primer pie Con el vivo muy feliz Desde los meros valientes En el rancho Le encargaron Una quijada con dientes Ese vato que tú tienes Ayer no aguanté la risa Nomás de ver su fachada Con corbata Y sin camisa Su camisa ya la tiene Nomás le faltan botones Ahora le haces los mandados Y te comes los pilones Le voy a dar un sombrero Aunque sea de esos baratos Y si me sobra una feria Le regalo unos zapatos Aquí tiene la camisa Si te la quieres medir No le haces que seas el diablo Él también sabe morir Traigo mi cuaco encillado Y mi riata del azar Para ver si le hace un chivo Un chivo que sea primal Yo no esperaba de ti Que de veras me celaras Que te fueras a meter En camisa de once varas Traigo mi cuaco encillado Y mi riata del azar Para ver si le hace un chivo Un chivo que sea primal Yo no esperaba de ti Que de veras me celaras Que te fueras a meter En camisa de once varas Ya con esta me despido Arrastrándome de risa Y aquí se acaban cantando Los besos de sin camisa Ya no me culpes De tu mala suerte No soy culpable De tu sufrimiento Si en aquel tiempo Te quise de veras Tu no supiste Mi amor comprender Ahora te encuentras Tan solo y tan triste Por donde quieras Te ven llorar Ese capricho Destroza tu vida El mismo orgullo Que te hace tomar Cuantas veredas Habrás cruzado Con la esperanza De un nuevo amor Estas palomas Que ves volando Son inocentes De tu dolor Hay cuatro vientos Para tu destino Puedes tomar El que más te convenga Y mientras Y mientras deja Mi vida tranquila Tu ya no cabes En mi corazón De nada sirve Tanto sentimiento Solo tomando Recuerdas Mi amor Puedes seguir El camino Que quieras Porque este amor De los dos Terminó Cuantas veredas Habrás cruzado Con la esperanza De un nuevo amor Esas palomas Esas palomas Que ves volando Son inocentes De tu dolor Yo te quiero tanto Me llama Margarita Yo no sé qué siento Al verte llorar De todas De todas las flores Eres más bonita No creas Que por otra Te voy a cambiar En la mañanita Cuando sale el sol De todas las flores Tú resaltas mar Te ves más bonita Con ese color Yo no quiero verte Que llores jamás Yo quisiera verte Alegre y sonriente Con esa boquita Que sabe besar Ser el jardinero Y cuidarte Y cuidarte pa' siempre No dejar que otro Te vaya a cortar En una casita Chiquita y bonita Todas nuestras penas Vamos a borrar Y los dos solitos Llenos de alegría Cantando canciones Vamos a gozar Yo te quiero tanto Bella Margarita Yo no sé qué siento Al verte llorar De todas las flores Eres más bonita No creas Que por otra Te voy a cambiar En la mañanita Cuando sale el sol De todas las flores Tú resaltas mar Te ves más bonita Con ese color Yo no quiero verte Que llores jamás Que gusto traigo esta noche Porque vengo del norte Palabra que sí Yo vi de bajar un india De la sierra en la carrera Más atrás Venía un indito Que hasta alzaba Polvadera Y yo le dije ¿A dónde? Con tanta prisa chula Goodbye, my love How are you? Se chivió, hombre Se chivió Ahora tú ya me presumes Si la lengua te disfrazas Como ahora ya traes zapatos Ya te burlas de tu raza Tu cara, más cara, crema Me da Me la de chichirigui Yo nací en una frontera La frontera americana Tengo el alma mexicana Porque mi suerte es chicana Pues yo tengo un amorcito En el pueblo de Santana Quintito pata rajada Me presumes de extranjero Con tres meses que te fuiste Reenganchado de bracero No te acuerdas cuando andabas Cinco arachas para el cerro Con caramá, cara, crema Me da Me la de chichirigui Ajá, pero ahora que tal chulas Cállense huercas groseras No me gustan las huazangas Ya se pueden retirar Yo no les entiendo a changas Yes, good bye Ay, nos vemos más cebas Calle ese indio totonaco Yo lo conocí en el cerro A mí ya no me echa inglés Porque yo no le hago al perro Jucaramá, cara, crema Me da Me la de chichirigui Sin aire ingrata me trae rendido Desde el momento en que te conocí Distintas flores he conocido Pero ninguna que se iguale a ti En este mundo ya nadie sobra No hace faltar quien me sepa querer Es la de buenas que yo soy hombre No desgraciado por ninguna mujer Perdí mi tierra Perdí mi honra Perdí mis padres Y todo perdí Tan consentido Que yo me hallaba Senaida ingrata Por seguirte a ti Soy marinero De puerto en puerto Que he navegado En un buque de vapor Andaba en busca De mi Senaida Que he embarcado Para Nueva York Ya me despido De mi morena Ya me despido Yo no sé por qué Ay si algún día De mi te acuerdas Mas nunca digas Que yo te rogué Senaida ingrata Ya me despido Porque mañana me voy de aquí Si en algún día De mi te acuerdas Ay nunca digas Que quedo por mi Si supieras chaparrita Como me has hecho sufrir Si supieras que de noche Casi no puedo dormir Si vinieras de mañana Pa' mirarme soy yo No anduvieras tan seguido Con ese cruel indebido Con quien te quieren casar Y qué cara Yo voy por ahí Buscando amor Entre el dolor Si pudiera cuando menos Suspirar por otro amor No estuviera tan enfermo Pues de noche ya no duermo De pensar en mi dolor Eres reina consentida De Jalisco y Michoacán Y los besos en tu vida Como el mar vienen y van Eres rosa de los vientos Que me orienta por tu piel Tú de sobra Tú de sobra ya lo sabes Y el orgullo no te cabe Para hacerme padecer Y qué cara Yo voy por ahí Buscando amor Entre el dolor Si pudiera cuando menos Suspirar por otro amor No estuviera tan enfermo Pues de noche ya no duermo De pensar en mi dolor Solo falta que te compren Un gran león para cuidar Los jardines de tu casa Pa' que no te pueda istiar Ya no tengo ni el consuelo De poderte contemplar Pero Dios está presente Y como es inteligente Tu castigo a demandar Y qué cara Yo voy por ahí Buscando amor Entre el dolor Si pudiera cuando menos Suspirar por otro amor No estuviera tan enfermo Pues de noche ya no duermo De pensar en mi dolor Que culpa tengo Si por tu mala cabeza Vas a sufrir Vas a sufrir No te detengo Si es tu gusto Ese camino Lo ha de seguir Tarde o temprano Tarde o temprano Yo te de ver Lamentando Tu proceder Ya cuando en vano Tú quieras Tú quieras Arrepentida Retroceder Yo sufro Por tal que sufra Y si juego Se perder Me gusta Quiemar mi casa Por verla De enfrente Arder Que tan amargo Será pensar Será pensar Que a mi lado No has de volver Y sin embargo Jamás me verás Llorando Por tu querer Hago de cuenta Que fue un remate De feria O de carnaval Porque no hay fiesta Sin un alegre principio Y triste final Yo sufro Por tal que sufra Y si juego Se perder Me gusta Quiemar mi casa Por verla De enfrente Arder Sé que te vas a casar A mi me lo ha dicho El tiempo Un mismo día será Mi muerte Y tu casamiento Primera molestación En la iglesia Ya te leyeron Fue la primer puñalada Que a mi corazón Le dieron Segunda molestación Tu gusto Se está cumpliendo Te vas a casar Con otro Aunque yo Me esté muriendo Cuando todas tus hermanas Estén poniéndote el velo Oirás las tristes campanas Dando clamores al cielo Cuando vayas a la iglesia Rodeada de mucha gente A mi me estarán diciendo Misa de cuerpo presente Cuando estés en el altar Y esté casándote el cura Vuelve tu vista hacia atrás Y allí está mi sepultura En tu camino al festín Con tu querida madrina Con la punta del botín Me echarás la tierra encima Entre las copas de vino Sentirás remordimiento Recordando que me diste Palabra de casamiento Y cuando estés en tu cama Dentro de tu pabellón Me rezarás un rosal Dentro de tu corazón Ay, cuánto me gusta El gusto y la zaranda Y todos me deben pensar ¿Qué haré para enamorar A esa ternida mujer? Si yo es amar A una mujer Que en realidad Es pa' querer Porque el cariño Es muy sincero Soy parrandero Para amar y bien servir Pero ay Dios mío Y ay Jesús ¿Qué voy a hacer? Si en la parranda Todo lo echo yo a perder Porque es un vicio Que yo no puedo olvidar Soy parrandero Para que lo he de negar No hay cosa más linda En la vida Que saborear Una copita de vino Pero yo voy a soñar Viviendo así Puedo calmar Las penas negras Que en mi alma están Porque la dicha No existe en mí Quiero la muerte Que seguir viviendo así Ay cuánto me gusta El gusto y la parranda Y todos deben pensar ¿Qué haré para enamorar A esa perfila mujer? A esa perfila mujer Si yo es amar A una mujer Que en realidad Es pa' querer Porque el cariño Es muy sincero Soy parrandero Para amar y bien servir Pero ay Dios mío Y ay Jesús ¿Qué voy a hacer? Si en la parranda Todo lo echo yo a perder Porque es un vicio Que yo no puedo olvidar Soy parrandero Para que lo he de negar Viviendo así Puedo calmar Las penas negras Que en mi alma están Porque la dicha No existe en mí Quiero la muerte Que seguir viviendo así El tiempo es muy vengador Y sabe desengañar Lo que hiciste con mi amor Muy caro te va a costar Más tarde recordarás Y entonces te lo diré Muy pronto lo pagarás Con el tiempo lo sabré Ojalá y por mi camino Permite al cielo encontrarte Como la tierra sin tido Rodando quiero mirarte Para saciar mi venganza Todo mi anhelo profundo Tengo esa fe y esperanza Mientras yo vive en el mundo ¡Suscríbete! 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 tu gallo, pidele a Dios que me muera, no estés con esa creencia, que pasó mi vida triste, fue desde el día que te fuiste, otra consuela tu ausencia, ojalá ir por mi camino, en mi del cielo encontrarte, como la piedra sin tino, rodando quiero mirarte, para saciar mi venganza, todo mi anhelo profundo, tengo esa fe y esperanza, mientras yo vive en el mundo. Yo tengo una morena, y que se llama Elena, y como ella es muy buena, la quiero con pasión, y cuando no la miro, le lloro y le suspiro, pues sin ella no vivo, me muero por su amor. Elenita querida, elenita adorada, sin ti la vida nada, ya me podrá importar, por eso yo te pido, que nunca me abandones, que nunca me traiciones, ni me dejes de amar. Música Ay Elena, te quiero con el alma, supieras que me siento feliz con tu querer Si tú sabes que eres dueña de mi alma, por eso yo te quiero, por ser linda mujer Yo tengo una morena, y que se llama Elena, y como ella es muy buena, la quiero con pasión, Música Y cuando no la miro, le lloro y le suspiro, pues sin ella no vivo, me muero por su amor. Música Elenita querida, elenita adorada, sin ti la vida nada, ya me podrá importar, Música Por eso yo te pido, que nunca me abandones, que nunca me traiciones, ni me dejes de amar. Música Ay Elena, te quiero con el alma, supieras que me siento feliz con tu querer Música Si tú sabes que eres dueña de mi alma, por eso yo te quiero, por ser linda mujer Música Déjame que te enseñe como se besa, para ser yo el primero que te beso Música Con tus labios mi vida, junto a los míos, y en ese beso dame tu corazón Música Deja que yo te enseñe como se quiere, para que tú me quieras como yo a ti, sin darme cuenta que yo me enamoré de ti. Gracias porque me quieres, gracias mi amor Música 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 Oh, deja que yo te enseñe como se quiere Para que tú me quieras como yo a ti Sin darme cuenta yo me enamoré de ti Gracias porque me quieres, gracias mi amor Y cuida Teracio, que por ahí te vienen las llamas Y no te creas de las mujeres, porque tonititas son traicioneras Voy a cantar un corrido al pie de aquel matorral De un hombre muy aguerrido llamado Herácleo Bernal El rayo de Sinaloa, la gente le dio en llamar Hizo famosa su historia, cuando asaltó el mineral Ahí viene Herácleo Bernal, por el cerro colorado Es como el águila real, un guerrillero apamado Una mentada chabela, fue la que lo traicionó Estaba enfermo en la sierra, cuando el gobierno llegó Muchos soldados entraron, para quererlo aprender Pero los ocho murieron, junto con el coronel Luego que estaba asiliado, ensangrentado gritó Ahora si ya no hay cuidado, porque mi gallo perdió Se tambaleó cinco pasos, y boca abajo cayó Su cuerpo con seis balazos, sobre una piedra quedó Muera y muera palomita, cruza por el mineral Por tu traición chabelita, ha muerto Herácleo Bernal ¡Órale mi Pascacia! ¡Ya ando por aquí! ¡De arriba del norte! ¡Ua, ua, ua, ua! Por Apascacia ya estoy aquí, a ver si sales a relucir Si en otros tiempos mi amor te di, pero no pienses que ande volver Si en otros tiempos me diste amor, pa' que lo vienes a referir Andas hablando de puro ardor, pero la cara te descubrí ¡Oto rambrienta hablas de más! Pues ni me acuerdo ya de tu amor Pues si te quise hoy me averguenzo, y si te tuve te hice un favor Siempre presumes de buena estrella, aquí tu estrella ya se estrelló A mí me vales pura sombrilla, pues nunca, nunca te quise yo Es puro penátano, soy yo Pascacia ¡Tobre, tobre! Cuando te quise estabas de moda Hoy ya pasaste, ya te olvidé Si tu borrego se pone al rincón Que se le topes en la pade Cómo se nota que eres sonrillón Si me olvidaste, déjame en paz Ya tienes hambre, estás dispareando Pues qué te importa de lo demás Cuando te quise estabas bonita Ahora te pintas pa' pantalla Ya ni la vuelas, pues no te quedas Pareces bruja que va a volar Viejo mendiche, pues qué te importa La vida ajena lo debes ver Cuida tu vida y tus quijadas Que un día los dientes vas a perder ¿Para qué quiero esta vida tan impauta? Si en este mundo todo he sido un desgraciado Para sufrir Para sufrir cielo eterno que ya basta Y sufrir para siempre separado Y sufrir para siempre separado Desde mi infancia para mi han sido tormentos Hoy me quejo a mi desgraciada suerte Le pido al cielo que mejor me dé la muerte Y me quite de tan bárbaro tormento Y me quite de tan bárbaro tormento Al separarse de este mundo engañador Al separarse de este mundo engañador Y los consejos que me dieron no he llevado Hoy me acuerdo y se me rompe el corazón Fui creciendo, fomentando mi martirio Y los consejos de mis padres no he llevado Pues hoy comprendo que yo soy un desgraciado Hoy ni padres ni consuelo me han quedado ¿A dónde estás muerta ingrata? ¿A dónde existen? ¿Por qué no vienes cuando el infeliz te llama? Pues hoy comprendo que la muerte es para un triste Que nunca viene cuando el infeliz la clama Adiós amigos ya con esta me despido Y les suplico que me otorguen el perdón Aquí les canto estos dos o tres versitos Para que se acuerden de mi última canción Porque no sales a condescender conmigo Y les suplico A mis amores Los echaste sal Olvido Ya tú bien sabes Que de amarte estoy vedado Ya no me quieres Me has dejado abandonado Llorar y llorar Tristes recuerdos Llorar y llorar De sentimientos De sentimientos Ya tú bien sabes Que me tienes descontenta Tu proceder Es de una mala mujer Tú me juraste Que nunca me olvidarías Pero lo hiciste Por tus malas compañías Por tus malas compañías Porque no me amas Porque no me amas Y en mi amor hay desconfianza Que es lo que pasa Que no me amas Tu esperanza, llorar, llorar, tristes recuerdos, llorar, llorar, de sentimientos. Ya tú bien sabes que me tienes descontento, tu proceder es de una mala mujer. La parrita de vida nunca te podré olvidar, las caricias que me hacían no se me pueden borrar. Me dijiste aquel día que no me ibas a olvidar, fue lo primero que hiciste porque me pagaste más. Hoy te busco y no te encuentro, todo se me va a tomar. La parrita de vida no me vayas a olvidar. Me emborracho en las cantinas por culpa de esa mujer. Morenita de mi vida ya no me habrás padecer. Ya con esta me despido llevo sin mi corazón. Solamente en las cantinas se me olvida esta pasión. Me fue lo primero que hiciste en las cantinas. La parlay Dice la gente que por ahí tú andas contando Que yo estoy loco de remate por tu amor En las cantinas yo me vivo emborrachando Buscando alivio entre las copas de licor Y es que no saben que de amor te estás muriendo Y andas hablando nada más de puro ardor Pues ya supiste que otras me están queriendo Ya no me importan las caricias de tu amor Ya me despido muchachita mentirosa Ya me cansaste con tu modico deseo Con tanto chisme me tienes aburrido Si Dios no te perdona te vas con luz y fe Con tanto chisme me tienes aburrido Si Dios no te perdona te vas con luz y fe Cuando te vi hasta se me hizo agua a la boca Pensaba que eras de sandía o de melón Pero ahora he visto que tu guitarra no toca Pues búscate otro que te toque el acordeón Que si te quise es muy cierto y no lo niego Pero ese tiempo pa' nosotros ya pasó Pues tu cariño pertenece al pasado Y de mi mente para siempre se borró Ya me despido muchachita mentirosa Ya me cansaste con tu modico deseo Con tanto chisme me tienes aburrido Si Dios no te perdona te vas con luz y fe Con tanto chisme me tienes aburrido Si Dios no te perdona te vas con luz y fe Corazón Por confiado te engañaron En la vida tu destino está de ser En un tiempo muchos ojos te lloraron Pero ahora ya no tienes ni un querer Corazón Corazón Nunca niegues que quisiste Que adoraste Con el alma y compasión Corazón Este albur ya lo perdiste Corazón Por confiado Sufre ahora tu dolor No llores El destino El destino Tu querer Te arrebató Corazón Este albur ya lo perdiste Por confiado, sufre ahora tu dolor Corazón, tente firme, ya no llores El destino, tu querer te arrebató Corazón, este albur ya lo perdiste Por confiado, sufre ahora tu dolor Corazón, tente firme, ya no llores Hace tiempo que yo traigo un sentimiento Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo guardo un sufrimiento Porque mi alma, pobre alma, no te olvida Nuestras vidas son ahora tan distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Cómo es triste querer tanto a mi prietita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado No te culpo de ser falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero Aunque pasen muchas, muchas, muchas primaveras Olvidarte no podré yo, te lo juro Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Amores que van y vienen como las olas del ancho mar A pecho no hay que tomarlos Hay que dejarlos no más pasar Al mal paso darle prisa a lo malo Echarlo luego a volar Porque el que con lumbre juega Tarde o temprano se ha de quemar Qué bonito y qué bonito Es vivir con libertad Que nos dura si la vida Se nos tiene que acabar Amores que van y vienen nunca Hay que amarlos con gran pasión Y hay que tener cuidado Que no nos lleguen al corazón Pobre del que se apasiona Con lo que nunca suyo ha de ser Tendrá que pasar las duras Porque maduras lo han que caer Qué bonito y qué bonito Es vivir con libertad Que nos dura si la vida Se nos tiene que acabar Amores que van y vienen nunca Hay que amarlos con gran pasión Y hay que tener cuidado Que no nos lleguen al corazón Pobre del que se apasiona Con lo que nunca suyo ha de ser Tendrá que pasar las duras Porque maduras lo han de caer Qué bonito y qué bonito Es vivir con libertad Que nos dura si la vida Se nos tiene que acabar Tendrá que pasar las duras Tendrá que pasar las duras Por un momento Por un momento Te vas diciendo que vuelves Que vuelves pronto a quererme más Te vas y yo presiento Tendrá que pasar las duras Que aquí se acaba todo Que ya mi vida no volverá Qué triste agonía Qué triste agonía Tendrá que olvidarte Amor, amor sagrado Amor, amor sagrado Amor, amor sagrado A ti me lo habías curado Ante una virgen Ante una alza Saliste igual que el otra Duraste muchas cosas Y al verme herido También te vas Qué triste agonía Tener que olvidarte Queriéndote así Qué suerte la mía Después de una pena Volver a sufrir Qué triste agonía Después de caído Volver a caer Qué suerte la mía Estar tan perdido Y volver a perder Corazoncito Quédate esta vez Que sea la última noche De los dos Que sea la última noche Que podamos platicar Quédate esta vez Y ya no te molestes Estoy Así podré tener Recuerdos de tu amor Que no podré olvidar Qué triste despertar Qué horrible oscuridad Qué horrible oscuridad Qué horrible oscuridad Si tú no vuelves ya Un adiós Un adiós de estos diosos Mi corazón Te lo hará Te lo hará Pero quédate esta vez Pero quédate esta vez Voy a cantar Voy a cantar Voy a cantar un corrido Se disputaban Se disputaban a Rosa La niña más chula De aquella región Se citaron La noche más negra Y al barranco Acumieron los dos Eran las diez de la noche En la vieja cajilla Que está en el panteón Cuando sonaron dos tiros Y un hombre sin vida Al barranco cayó Hoy han pasado dos años Y aquel buen amigo Ya nadie recuerda Hoy adornaron la iglesia De casas rocitas Y estamos de fiesta Sale vestida de blanco Más linda que nunca Camino al altar Mientras yo se que en la cárcel Un hombre muy macho Se piensa matar Yo por eso le canto a la vida Yo por eso no creo en el amor Era las diez de la noche Era las diez de la noche En la vieja cajilla Que está en el panteón Cuando en la cárcel del pueblo Lloraron dos tiros El hombre mío El hombre mía El hombre mía confusieron a don Valente Quintero. Valente se fue a Santiago, se fue a ver a sus amores, se bajó su carrillera con sus cuatro cargadores. Su querida le decía, Valente, ¿qué vas a hacer? Si el mayor anda borracho, algo te va a suceder. Cuando Valente llegó, le mandó tocar el coro. Si el mayor paga con plata, yo se los pago con oro. El director le contesta, no lo sabemos tocar. Valente cuando borracho, lo que quieres es pelear. Valente le dice, yo no vengo a ver igual. No me tocan el coro, no genera creo verdad. No me tocan el coro. Valente tú no eres hombre, eres un ocasionado. No soy ocasionado, yo soy hombre de valor. No se el mayor. No nos daremos desalazos, si usted gusta a mí mayor. Si murió la policía, ¿sabes qué había sucedido? Y a punto de mediodía, los dos estaban sentidos. ¿De qué me sirve que tú me quieras? Si tú eres de otra es más deber, ya no me busques y al cabo nunca podré quererte, tú no eres fiel. ¿Tú qué dijiste? Está muy fácil, yo me la enredo, ya lo verán, pero qué mal te salió la cosa, pues tus amores vienen y van. Ya no te canses de darme vueltas, pierdes tu tiempo, ya lo verán, no te deshagas de lo que tienes, porque en la loma tú chiflarás. Si tú eres de otra es más deber, ya no me busques y al cabo nunca podré quererte, tú no eres fiel. ¿Tú qué dijiste? Está muy fácil, yo me la enredo, ya lo verán, pero qué mal te salió la cosa, pues tus amores vienen y van. Ya no te canses de darme vueltas, pierdes tu tiempo, ya lo verán, no te deshagas de lo que tienes, porque en la loma tú chiflarás. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no te he de dejar, yo no te he de soltar, mi negra siempre ha de ser. ¡Ay, me haces querer, ay, me haces adorar, si no es mal de Dios te ha adorado, y mi vida me la has robado. De buena mujer, como debe ser, devuélveme tu querer. ¡Gracias! 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 Me hubiera guardado y no me habría dado a ninguna mujer Me hubiera gustado haberte entregado mi primera vez Y vivir a tu lado, por siempre enamorado, en eterna luna de miel Qué hermoso hubiera sido, que te hubiese conocido, cuando me haga libertad Todo sería tan diferente, serías mía completamente, sin temor al que dirás Y aunque renieguen de mi suerte, por no poder tenerte siempre en la paz Duele, duele mucho saber que eres un imposible Pero este dolor es mil veces preferible a vivir con la idea de que nunca exististe Yo sé que no te merezco, que es inútil todo intento para dejarte de pensar Y es que haga lo que haga, tu sonrisa y tus miradas, de mi mente no se van Llegué muy a destiempo, a tu vida y lo lamento Pero es que no estuve en mí No sabía de tu existencia, cuando lo supe y aun con mi experiencia Me enamoré de ti Qué hermoso hubiera sido, que te hubiese conocido, sólo dos años atrás Todo sería tan diferente, serías mía completamente, sin temor al que dirás Y aunque renieguen de mi suerte, por no poder tenerte siempre, te voy a amar No sabía de ti Peo